¿A dónde verga tengo que ir ya, gente? Porque sí estoy hasta la verga, ¿eh? Ay, Dios, yo pensaba... ¿Qué opinas de los menús de los shows? Para mí es de lo peor No, a mí no me molesta tanto, bro ¿Qué pasa? Esto está interesante Ábrete, sésamo Que aquí no vamos a dar caña de la buena Santuario bestial Y ahí tenemos a la bestia Lo voy a destrozar Vamos a activar esto, ¿no? O a lo mejor no es a pelear ¿Quién sabe? A lo mejor nada más es hablar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hablar Vamos a hablar primero Pobre alma, ¿ya está muerta? Ya está muertísima A ver No me dice nada Le entregamos la raíz Esta La rata También le entregamos la raíz Esto no es un jefe Yo pensaba que si era un jefe Esto es un cabrón que tenemos que alimentar Sello de garra Ojo de bestia ¿Qué es esto? Se dice que tiembla Cuando está cerca de una raíz mortífera Yo estaba medio emocionado No hay camino oculto Más adelante Por lo tanto, gloria mensaje Yo pensaba que iban a llover los putazos Entrando, gente Oh, aquí hay un montón de sangre Este güey es el chingón aquí ¡A la madre! ¡Fernando, saludos! ¡Fernando, saludos! Me destrozó Pero en segundos, eh Watch a esto Quiero este arquero aquí ¡Fernando, saludos! ¡Fernando, saludos! ¡Fernando, saludos! Ese jefe está muy OP para el nivel actual del alfa Sí, es lo que veo, bro No le duro ni un segundo Me one-shotea Me one-shotea Con lo que sea me one-shotea ¿Es el jefe o toda la zona? Tú ves Por ejemplo, este tipo de cosas Yo sé que es un RPG De mundo abierto Bla, bla, bla Pero este tipo de cosas Que yo recuerdo No pasa en Dark Souls así Un jefe que te one-shotea Porque estás en el lugar equivocado What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Quién? Ah, fue este marica Ven acá Te voy a enseñar a respetar un poco Vi a otro, eh Cuidado Este tipo de pendejada No pasa en los Souls ¿Sabes? Y yo lo aprecio Esto de que Ah, que no te toque esta zona ahora Que no te toque este jefe ahora Así one-shoteado, one-shoteado Ningún jefe te one-shotea Puede que te cueste más Claro está Pero de one-shotearte No, no, no me agrada eso Nadita O sea, yo no sé Mira, un chingo de zona vacía Yo no sé si esta zona me corresponde O qué rollo ¿Dónde vas? Pinche enano Uno está mata y mata ¿Sabes? Uno que otro Por aquí, por allí Pero luego ¿Para qué? Ah, mira Ahora sí Ahora sí estamos hablando Now we are talking Let's go A por toda Me vale madre Me sigue valiendo madre Perro Te voy a reventar A este sí lo puedo Bueno, me one-shoteó Todo me one-shotea aquí ¡Vamos! Uh, colazo Verga, todo one shotea aquí Me voy, me voy Todo fucking one shotea ¿A dónde me voy, gente? Me estoy cabreando Y de mala manera me estoy cabreando De mala manera, ¿saben? Una cosa es cabrearte Eh, una cosa es cabrearte Porque un enemigo Te está tocando los huevos, ¿sabes? Y está dificilito, bla, bla, bla Pero me estoy cabreando con la zona, con el juego Con todo, locos, porque finalmente Encuentro dos malditos enemigos Tigno, y me están one shoteando Entonces ¿A dónde verga tengo que ir ya, gente? Porque sí estoy hasta la verga, ¿eh? Ja, ja, ja Ay, Dios Yo pensaba que había un piso ahí Más bajo O sea, obviamente no es un soul Obviamente Ah, aquí era que estábamos No mames Venga Exploré Por ahí arriba Me metí Esto Hay que saltarlo Vamos a intentar Que más se ha perdido en la guerra Y qué, aquí en barco O qué O nadando No me gusta mucho el agua Con estos juegos Oh, eso viene Cargadito Se quedaron como idiota Buscando No me voy a caer aquí Por profundidad O sí Ah, está bien Pensé que iba a estar más profundo Ustedes Qué puto Están bailando Ay, ay, ay Es lo que le digo Miren, miren, miren Miren todo el maldito espacio ¿Dónde voy? Izquierda Derecha ¿Qué es todo esto, locos? Vamos a conseguir el mapa, ¿no? Está por aquí ¿Y esto mierda qué? Che, planta troll, ¿no? ¡A la verga! No, ahí se pasa tirando veneno todo el rato, ¿no? Tira veneno por todos los lados, ¿no? Coño, pero es una lentitud bien épica No, y está lleno de esa fucking planta Esto aquí Mira la otra No le pega a esta A ver, pégale a esta ¿No? No se pegan una a la otra Hay doscientas mil de esas plantas Cristal rajado No vengas a joder Hay algo allá, ¿no? Tengo miedo de que me vaya Vaya a ver agua profunda En un momento, ¿saben? Tú eres el vigía de aquí Pues toma Tengo miedo de que me vaya Tengo miedo de que me vaya Vamos a intentar conseguir el mapa este Que vendría estando aquí A lo mejor es en esta torre Eso es un animal ahí No me engaña Eso verde Es un animal Estamos loco ¿Estás loco, papá? Ya yo me la sé ¡Hola, verga! Esa no me la sabía Que tiraba proyectiles ¡Hola! 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 Hijo de puta Me le dio a mi caballo Oh, what? Sí, para lo que sirve Marcar una zona, bro Yo ni pierdo el tiempo Marcándola, neta A mí me vale, verga Cuál sea tu Fucking problema A mí me respeta A mí me fucking respeta Oh, cabeza de pinga, loco Muertísimo, muertísimo Muertísimo, muertísimo 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 Oh, motherfucker Maldito Camarón de la verga Ay dios Mira el cabeza de verga este Una vez que el camarón ese te pega Aparte que te baja un montón de vida Casi no te da tiempo A curarte Y ese escudito de mierda Che camarón de mierda ¿No? No El ninja le dice Toma Agarre eso ahí Demasiada vuelta crack Y este humúnculo Por favor Eso es todo lo que tiene Pinche veneno Toma ¡No! ¡No! ¡Nos! 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 ¿Qué pasa? Ciudad de la puerta de la academia Por favor, que no sean lagos ya ¿Qué pasa? Toma Aquí va a salir un Cangrejo gigante Oh la verga, ¿qué es eso? No 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 Chidiota ¿Qué maldito estilo es ese de pelear? Cuidado No 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 Me acordó. Suena algo aquí. Tengo que mejorar esta arma, ¿eh? Buena. ¿What? Pero si les pegué, cracks. ¡Oh! ¡Woo! Oh, shit. Cuidado, qué peligro, ¿eh? ¡Oh, la madre! ¡Hijo de puta! Casi me revientan, ¿eh? Es que me pegaban doble. ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! Es una ramita de esa épica que veo ahí. ¿Estás sola? ¿Algo increíble o algo increíble? O algo increíble. Ya tenemos dos, ¿eh? Próximo guerra tengo que habilitar. Eso es otro frasco. Y subir el nivel. Parece que se viene algo feo aquí ya. Vi como una entrada a un castillo por aquí. Esto se ve interesante. Y está bien vigilada, locos. Y hemos venido desde lejos, ¿no? Como para morir aquí. ¿Sí me puedo subir ahí? ¿Sí me puedo subir ahí? ¿Sí me puedo subir aquí? Ahí arriba puedo subirme allá. Dame a ver. Aquí vamos. Uy, eso casi, ¿eh? No tienes el derecho. Vale, pues de frente será, locos. Es que de frente... No sé si me vayan a venir con armas a distancia o algo, ¿eh? Mejor por seguridad... Ah, no puedo sacar a este. Espérate. Ahora sí. Por seguridad. Venimos desde lejos. Pégale flechazo. Pero ese es el flechazo que le está pegando a él. Eso. ¡A la madre! No me diga que eso tienen de vida. No tienen nada de vida, locos. Mira. Este no hace una mierda de daño, locos. Me están... Avanza un poquito, ¿no? Idiota este. Ya, limpio camino, crack. Vente. Idiota. Pinche huevonazo que eres. Ayuda, locos, ¿no? Lo traigo para acá. Este va a tener que ayudarme sí o sí. No me está ayudando. ¡Oh, la verga! ¿Quién me disparó así? ¿Qué fue lo que me disparó? Suena algo por aquí. Fue este perro que me disparó. Ven, seguimos, huevón. ¿Y flecha ese para cuándo? A este de aquí arriba. ¡Flecha, coño! ¡Eso, puto! ¡Pero! ¡Me está pegando a mí el mariconazo este! ¡No mames, loco! ¡Fue él que me pegó! Esa bolita azul... Azul es que... No, no, no. Fue él que me pegó, locos. ¿Fue de atrás el golpe? ¡Oh! ¿O no? Mejor sigilo, voy. Y no confío en mi compañero. Él anda bien sigiloso, según. ¡A la verga! Que se encargue él. ¡Oh, sí! Lo que yo... Lo que yo me tiran. ¡Pero qué mierda es eso! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Pero qué mierda es eso! ¡Pero qué mierda es eso! ¡Pero qué mierda es eso! ¡lings! A ver, ¿dónde estaba esto? No era eso lo que quería hacer En verdad, era quitar al mamapinga este ya Pero bueno Era quitarlo ya ¡Gracias! Mira que ahora sí me ayudó, ¿eh? Que venga el pendejo este Ah Ah Eso Pégale otra Pégale otra Otra Bye, bitch Otra más Pégale Pégale, güey Pégale, güey Ahí Ya era hora Sí Ay, Dios Anthony Moreno Gracias por el follow Esta vez me ayudó un poquito más Porque vinimos por detrás Del enemigo, ¿saben? Si no Nos comen por aquí, ¿eh? Muchas gracias por esa suscripción, Anthony Thank you so much, bro Pégale un flechazo ahí Eso Que no se pase de lanza Pégale a esto que vienen por aquí Vienen dos Quiero que te lo comas Ey Ahí vienen Shit No, no mete una Ahí Ahí Eso Ahora yo le hago un backstab a este puto Mira, así Dale, dale Termínalo Termínalo Acábalo Un uno contra uno Ahí Te lo dejo, ¿eh? Un uno contra uno Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, coño! ¡Vámonos, carajo! Eso, ¿eh? Te está volviendo digno ya Se está ganando su puesto otra vez, gente Oh, se me está desvaneciendo el pobre Se me desvaneció, gente Supongo que me tengo que comer este, ¿yo? Pensé que era un enemigo, pero no es un enemigo Mostrar manos, a ver Oh, bless you Oh 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 Makela's favor can be yours Slaughter 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 But alas It was for naught But all you need do Is snatch it From the big pot Pretty The poor, poor, poor ¿Qué dice esto? Necesitará dedo más adelante Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje CC por Antarctica Films Argentina